Trígolo y vacío Que soy como el lobo Que va y se va Uh, 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 un lobo No me he citado No me he enamorado 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 ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Que hais de ver! Te han dicho de mi Una tante mas cosas Que tengas una voz Para no caer, que es trampa mi amor, y al suelo mis cosas, pero está lo sencillo, lo que quiero hacer, un lobo domesticado, un lobo enamorado, siempre quiero ser, un lobo domesticado, un lobo enamorado, siempre quiero ser, un lobo domesticado, un lobo enamorado, siempre quiero ser, un lobo enamorado, siempre quiero ser, un lobo domesticado, un lobo enamorado, siempre quiero ser, un lobo enamorado, siempre quiero ser, ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!